El subgerente de Defensa Civil, en entrevista en el programa Cadena Digital, indicó que la Municipalidad Provincial de Jauja no presentó el plan de contingencia ante los desastres naturales. Asimismo, varias municipalidades distritales no consideraron los presupuestos para evacuación y ayuda humanitaria. Hay muchas municipalidades que todavía no tienen su plan de contingencia. Por un lado, por otro lado, también ningún presupuesto han asignado en el programa 068 que este programa es exclusivamente para la compra de bienes de ayuda humanitaria, combustible, y también para la capacitación. Entonces, yo hago un llamado principalmente a la provincia de Jauja y a todos los distritos que no han hecho las modificaciones presupuestales. El 31 de enero vencía el plazo. Con un plazo hasta el 31 de enero para entregar los planes de contingencia asignados los presupuestos debidos ante las emergencias. Según la normativa 37.779, en caso de incurrir y no cambiar o modificar los presupuestos asignados para el año 2019, se sancionarán a los alcaldes hasta con la destitución a su cargo. Las modificaciones presupuestales y asignar los recursos para mitigar, en este caso, todos los desastres que pueden ocurrir dentro de su jurisdicción. Sin embargo, también debo precisar, existe ya la norma, la ley 37.79, que sanciona a los alcaldes, inclusive al gobernador regional, ante el incumplimiento de los procedimientos de atención para los damnificados y afectados. Cabe resaltar que los distritos de Mariscal Castilla, Monobamba y Marancocha están sufriendo las inclemencias de las lluvias, dañando la carretera de acceso a estos distritos, ubicados en la provincia de Jauja y Concepción.